Pues nada, ya estamos en Nuremberg, después de una hora para llegar, hay más cola todavía, cuatro carriles para entrar al parking. Esto es grande, no lo de después, pero muy, muy grande. Estamos en la avenida, ¿cómo se llama esta avenida? Pues eso. Hola a todos, soy Wissett, de Cápsula Airsoft, y esto es El IWA 2017. Antes de nada, me gustaría agradecer a Saúl, la Red Wolf, el habernos facilitado las invitaciones para poder acceder a la IWA. En segundo lugar, a nuestro amigo Javi y a su novia Laura, por haberme enojado en su casa de Alemania, y por darme a conocer la mierda de comida alemana, a excepción del codillo y el snitcher. Y por último, a toda la gente de España con la que coincidimos, tanto aficionados del Airsoft como los que estabais trabajando aquí. Gracias por vuestro tiempo. El certamen del IWA se celebró este año 2017, del 3 al 6 de marzo. Recordad que es un certamen anual, y se realiza en la feria de muestras de Nuremberg. Todo lo que os voy a mostrar pertenece al sábado día 4, puesto que al día siguiente me fui al museo de BMW en Múnich, que para el que no lo sepa, los coches han sido y son mi principal afición. Para el que le guste esta marca en concreto, recomiendo al 100% este museo. Tiene visitas en alemán y en inglés. Y si enseñas el carnet joven, aunque lo tengas caducado un par de años, te hacen una rebajita guapiii. Lo primero que tenemos que tener claro, cuando entramos al IWA, es que vamos a ver una feria de armas. Equipamiento, munición, vestimenta, accesorios y un poquito de airsoft. Ahora mismo estoy rodeado de marcas como Winchester, Blazer, Parachi... Esto está súper masificado. Nada más entrar, te dan el acceso al wifi, un pase, un carrito para meter todos los folletos que te van ofreciendo a lo largo de los stands. Y la verdad es que está muy, pero que muy bien cuidado esto. Realmente, lo que a nosotros nos interesa estaba concentrado en el edificio número 7. Me atrevería a decir que no más del 5% de los stands tenían que ver con el mundo del airsoft. La aplicación para dispositivos móviles del IWA es una auténtica pasada. La verdad es que me está salvando toda la papeleta porque funciona súper bien. No se me ha colgado ni una sola vez. Y da información exacta de eventos, lugares de los stands, te puedes añadir notas sobre qué es lo que quieres ver de un fabricante, un proveedor, etc. Me quedo con la posibilidad de marcarte aquellos stands que te interesa como favoritos. Y la posibilidad de ponerte notas en plan... De Helicon tengo que ver los nuevos softsells. O avísame de los eventos que haya tal día a tal hora. De categoría, che. Vamos a empezar por el orden en los que me fui encontrando los distintos fabricantes o distribuidores. Empezamos. Al loro con el fabricante Nuprol. Y yo no me refiero únicamente a la parte de gases que muchos conocemos, sino al acabado de sus réplicas, que me gustó mucho. Según tengo entendido, a finales de primavera llegarán los nuevos modelos. Ahora pasamos a ASG. El stand que esta compañía de Danesa tenía, la verdad es que estaba muy completo y muy bien presentado. Como algunos sabréis, tenían las dos acefatas más potorras del certamen. Pero como ya están muy vistas, Rhodes, pones un par de chicas de estas que no te quitas de la cabeza. Me quedaría con la Scorpion Evo, con el sistema HPA de serie. Yo soy de los que piensan que si el sistema te puede venir desde un inicio ya montado, mucho más cómodo para el que no quiera abrir la réplica. Llegamos por fin a uno de los stands más chachis de Ligua, el de Red Wolf. Lo primero que me llamó la atención es ver atendiendo a la gente, al propio CEO de la compañía, director ejecutivo para los que somos de la LOXE. Era el primero que en cuanto te acercabas, te enseñaba los productos y te hablaba de ellos. Y a mí en concreto, ese tipo de cercanía me encanta. De las novedades de RWA hay un vídeo aparte, en el que uno de los representantes de la compañía que habla en castellano, Saúl, nos hablará de las novedades más interesantes de este año. Empezaremos con un lanzagranadas de CO2, el ML36 de TAG-IN. En fin, seguiremos con un par de granadas, como es la BARS de Airsoft Innovations, y acabaremos con los sistemas HPA del fabricante Wolverine. Llegamos a uno de los fabricantes donde a los jugadores de Airsoft se nos cierra el ojete de la emoción. Vega Force Compact. Aquí no hablaban castellano, pero da igual. Cuando llegabas y ponías la cara de felicidad, aparecía un señor muy amable y te preguntaba ¿Do you like it? ¿Do you wanna try? Que para los de la LOXE viene a ser que si te gusta y que si quieres probarlas. De este fabricante, son tres las réplicas que hemos comprado. Por algo será. Aquí podías ver, por ejemplo, los nuevos modelos VR16, que habían un montón. Desde réplicas CQB a réplicas de asalto. También el nuevo SR25, los rifles de cerrojo para snipers. Pero si me quedo con algo, es con las nuevas Avalon, que son los modelos top de VFC. Menuda pintaza. Toca hablar de G&G, o YY, del Paraguay. Seguimos opinando que es una excelente marca con la que iniciarse como jugador en el Airsoft. Y también tiene algunos caramelitos fundamentalmente en la gama Top Tech. Para los que quieren algo más. En mi opinión, este fabricante es uno de los que más invierte en publicidad, en I+, D, y en servicio postventa de cara a recambios y upgrades. Antes de empezar a enrollarme como una persiana, agradecer a la guapísima Totolin, que era un hijo tuyo, responsable de G&G, el tiempo que nos dedicó, y a Javi, de Airsoft Gandía, por concertarnos una cita con ella. Comenzamos con los nuevos materiales como el CNC, que están utilizando en los guardamanos para aligerar peso, y con acabados sin cantos para evitar que se partan las esquinas del sistema RIS. Destacar también que los nuevos modelos se apartan un tanto lo que viene a ser la réplica del modelo real, y se centran en detalles como hacer más cómodo el magazine release ambidiestro, o el selector de tiro, quitar holguras en el sistema ball catch, o un mejor sistema de hop. Y para acabar, la nueva ARP9, una réplica Ultra CQB con guardamanos de 5 pulgadas y con gatillo electrónico y MOSFET de serie. La verdad es que se agradece ver réplicas distintas de las de siempre por los campos. Todo esto a partir de la primavera 2017. Llegamos ahora a uno de los stands en los que uno se siente como en casa. Aquí pudimos ver, por ejemplo, las Secutor Rudis. Estas réplicas de CO2 tienen unos acabados muy cuidados, detalles con los que se diferencian de las típicas secundarias, como los marcajes, rosca en el cañón para silenciador, aperturas en la corredera, etc. Aunque de eso ya hablaremos más tarde. También tuve en mis manos las nuevas Glocks, y que tengo que decir que el stipling de la empuñadura es una jodida maravilla nano. Estas recibirán el nombre de Gladius. Y por supuesto, pude toquetear las nuevas escopetas Belite Series, accionadas a gas y con posibilidad de disparar 3 o 6 BBs. Si no me equivoco, para verano llegarán al mercado. En la sección de Humarex, lo cierto es que tenía un toque distinto al resto, con las réplicas expuestas sobre cajas y estanterías de madera. Me quedo con la frase de mi amigo Javi cuando llegamos en plan de, ¿esto es Airsoft? Podéis haceros una idea del realismo. Estaba guay. Aunque sobre todo me quedo con una MP40 de la Segunda Guerra Mundial, que si no me equivoco funciona CO2. ¡Me molan las armas naches! Para acabar con el mundo Airsoftil, y porque fue el último sitio de Airsoft que visité, aparece Silverback Airsoft. Esta compañía francesa se le conoce por hacer unos cucumbers de 500€ en adelante de rifles de cerrojo. A destacar, este cacharro blanco, full extra plus ultra tope guay, que lo llevaba todo, me dijeron que rondaba los 1000€. ¡Me sobra el dinero! A continuación, os voy a dejar con un par de casetas que no tienen nada que ver con el Airsoft, pero que me parecieron curiosas. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Es una experiencia que a todo el que le guste el mundo de las armas y el equipamiento en general, le va a encantar. Esta es la segunda vez que visito Alemania, y pese a ser un viaje relámpago de un fin de semana, cada vez me gusta más. Tiene sus puntos chulos. Aquí estamos de camino por la autobahn. La verdad es que este país mola. Tiene coches chulos, autopistas chulas, tiene unas armas de puta madre. Pero la gasolina cuesta como en España. Ya, bueno. Vamos a ponernos aquí. La verdad es que me están intentando unas ganas de invadir Polonia, que no son normales. Pero bien, bien. Pero no todo es bonito. Recordad que esta gente suele ir con sandalias y calcetines en verano. La visita en general se me hizo un tanto pesada, ya que al final solo pude asistir un día. Muchas horas de pie, mucho por ver, bávaros que olían a tigre por todas partes, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde, con un mísero café en el cuerpo para que nos cumbiese el día. ¿Pero merece la pena? Claro que sí. Repetiría sin duda. Ya me lo dijeron antes de ir más de uno. Si vas, repites. Lo interesante sería, sin duda, estar los tres días. Ir con más tranquilidad, poder ver una y otra vez los stands que merecen la pena, tomarte una cerveza con las gemelas de ASG y poder hablarte con la gente que conoces. Así que espero que os haya gustado el pequeño resumen de mi IWA 2017, que os hayáis divertido y que si hay suerte y la economía nos lo permite, nos volveremos a ver el año que viene. Un saludo al Rolo La Peña, como viene de preparada, que va incluso... A la compra. Hasta con el carrito de la compra. La madre que va. Falta el naranja de consumo. Ya ves. Aquí tenemos a alguno de los visores del fabricante Swarovski. Algunos dirán, coño, estos son los pendientes que le he regalado a mi novia. Pues sí, también hacen unos visores de putísima madre. En pendientes, collarcitos y pulseritas... Bueno, pulseras no lo sé. La verdad es que está bastante aseado. Nada, chicos, lo que tenéis que hacer es a vuestra pareja regalarle unos pendientes de Swarovski y decirle, como le dice yo a mi novia, te acabo de regalar unos pendientes de Leroski, que te mande a tomar por culo y luego se los sacas. Gracias.